Y en otras noticias, el panel de expertos del transporte público determinó reajustar en 30 pesos los pasajes de la locomoción colectiva. Sin embargo, el gobierno dejaría sin efecto el alza, tal como lo hizo la administración de Sebastián Piñera tras el estallido social. Claro, porque recordemos que fueron precisamente 30 pesos recomendados por esa comisión los que provocaron en primer lugar el estallido. ¿Cómo está afectando el gasto en transporte al presupuesto de los hogares chilenos? Lo vemos en la siguiente nota. Cuatro veces al día, Claudia se sube a este recorrido de la locomoción colectiva. En las mañanas se desplaza desde Santiago Centro hacia su trabajo en la Florida y a la hora de almuerzo regresa a su casa. En las tardes nuevamente hace el mismo viaje para realizar clases en un instituto. Yo trato de destinar lo menos posible a transporte porque en realidad no me alcanza. Mi ideal es como irme en bici todos los días, pero se me hace difícil. Para Claudia, cuatro viajes representan 56 mil pesos mensuales imposibles de costear y no quiere pensar en lo que significaría un alza en las tarifas. De hecho, a esa conclusión llegó el panel de expertos del transporte público el jueves pasado. Desde mucho rato que los costos vienen subiendo en el sistema, producto del alza del dólar y también el petróleo. Y en la última reunión como panel estimamos que efectivamente había que alzar tarifas. ¿De cuánto? De 30 pesos. No es una cifra que nos traiga muy buenos recuerdos, pero esos son los números. 30 pesos que nos hacen recordar octubre de 2019, fecha en que el mismo panel recomendó subir en ese mismo monto las tarifas. La historia es conocida. El estallido social obligó al gobierno de Sebastián Piñera a dejar sin efecto el alza y desde esa fecha el valor de los pasajes se congeló. El sistema es más costoso y hay que financiarlo de alguna manera. Nosotros como panel el único instrumento que tenemos disponible es esta supuesta alza tarifaria, pero finalmente es resorte del gobierno decidir si efectivamente continúa con el alza o la congela. Es la opción que tomaría la administración de Gabriel Boric decretar un nuevo congelamiento y buscar un momento oportuno para hacerlo. Yo creo que impactaría demasiado. No hay bolsillo que resista en este momento. Una vez que quedo sin plata, pues por ser hoy día quedo sin plata y tengo que subirme igual. Está todo mal, pues. Estamos viviendo a los tiempos de la crisis económica, social, política, porque realmente las cosas están caras. El ítem transportes es uno de los más relevantes en el presupuesto familiar. Las familias chilenas destinamos aproximadamente en promedio un 12% de nuestros ingresos al pago del ítem transporte, solamente siendo superado por alimentación y por vivienda. Pero ¿cuán sostenible seguir aumentando el subsidio para congelar los pasajes? Es un tema de prioridades. El Estado podría entregar ciertas tarjetas VIP a familias que estén en algún tipo de plan del Estado o de los municipios que les permitan acceder a tarifas diferenciadas del transporte público. Y se da un uso de los dineros del Estado más focalizados a quienes lo necesitan. En el mediano plazo el gobierno tendrá que promulgar una nueva ley de subsidio al transporte de la región metropolitana ya que su vigencia termina este año. En el corto deberá emitir un decreto para congelar las tarifas.